Bienvenidos al sorteo 6234, estamos en Cafeterito Día, para hoy jueves 10 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda, en funcionamiento a las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar es su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y ahora los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Día, el ganador es el número 5190, el resultado lo verificamos juntos, ganador el número 5190, 5190, número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Aguadas y recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.